Son muchos los negocios que ahora cobran honorarios para proveer tecnología de pago sin contacto, máscaras, guantes y limpieza. Todo lo han subido de precio, todo. Se están aprovechando, mejor dicho. La reducción de clientes para permitir el distanciamiento social también influye, al igual que el aumento del precio en el material de alimentos para restaurantes. Ted Rosman es un analista financiero. Él dice que esta puede ser una movida riesgosa para las empresas. Incluso si es como un recargo del 5% en una comida de 25 dólares, eso es solo 1 dólar y 25 centavos. Pero el principio es lo que realmente ofende a las personas. La Procuraduría del Estado de Texas ya está alerta de la situación. Obviamente esto es terreno nuevo para todos. No hay nada que haya establecido que les impida. Una televidente nos envió este recibo en el que su dentista le anunciaba el cobro de 25 dólares por visita para cubrir su uso requerido de equipo de protección por el COVID-19 y la desinfección del lugar. Las compañías de seguros están considerando si cubrirán o no los cargos adicionales, pero pudiera no convenirles. Entiendo que están sufriendo pérdidas, pero cualquier tipo de apropiación de ingresos a corto plazo podría traer consecuencias a medio o largo plazo al desconectarse de sus clientes. En el Estado de Texas, los cargos adicionales son permitidos por la ley, siempre y cuando sean anunciados con anticipación. Se tiene que informar al consumidor que hay este recargo, algún tipo de explicación del recargo que se está haciendo. Eso se le tiene que explicar, los comerciantes tienen que darle a conocer al consumidor e informarles que hay este recargo.